Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y acabo de venir de la calle a brotarme con una maquinilla en la cabeza y vengo a comentaros a ver los nuevos personajes que han implementado han implementado muchos personajes y como podéis ver con las tiradas que tenemos y que como vamos a conseguir más recompensas, he hecho unas poquitas tiradas más pues ya he conseguido dos de ellos, así que vamos a hablar largo y tendido de cada uno de ellos por separado porque hay bastante cosilla que decir, aunque no toda es buena entonces, empecemos primero de todo con uno de ellos, vamos a escoger a uno cualquiera y ese va a ser Yurius, ya que visteis de que ya me tocó entonces vamos a poder hablar un poquito de a ver de qué trata este hombre este hombre, bueno, su historia es un poquito peculiar, sobre todo si veis su fat story pero básicamente es un personaje que está muy pero que muy bien, es de luz y está muy bien para el full auto, pero cambia su jugabilidad completamente a partir de cierto nivel vamos a explicarlo poquito a poco primero de todo, es un personaje de tipo especial, humano y tiene sable y lanza eso puede ser de utilidad, teniendo en cuenta que en luz tenemos muy buenas lanzas y tenemos muy buenas espadas entonces, en ese sentido ya pinta bien, al menos por el tema de armamentos al ser humano también le afecta muy bien muchas mecánicas de armas que van por tema racial y bueno, lo de las dos mecánicas primero voy a hablar de las pasivas como siempre es un personaje que como podéis ver tiene dos pasivas la primera es de que activa una de las habilidades al final del turno si se lanzaron 5 debuffos al enemigo en este turno y la otra es una que no depende de otra cosa que es que aumenta el skill damage cap en base al número de debuffos que tenga el enemigo esto de que sea el número de debuffos que le implementemos en un turno para que se active esto no debería preocuparnos mucho si tenemos una composición alrededor de ello a ver, podríamos tener una composición completamente dedicada al full auto de skill damage por ejemplo, ir mana driver con Leviathan como mascota podríamos ir con Kubira para que sea ella el tanque al mismo tiempo que también ella hace skill damage bastante potente y podríamos tener como una fuente de debuffos a la eternal del arco básicamente ella se centra alrededor de la mecánica de debuffos así que tendríamos ahí una cosilla alrededor de ello y entonces sus pasivas pintan bien sobre todo si vamos con composiciones de ese estilo pero vamos a ver las cositas que pueden cambiar un poco nuestro pensamiento alrededor de este personaje primero, vemos que su Oggi es un nuque que le da barra así que facilita que lleguemos más rápido a lo siguiente pero la primera habilidad es el problema para mí primero, antes del nivel 55 tiene un turno de cooldown eso que implica todas las habilidades que tienen cooldown se activan automáticamente si no tienen cooldown, no se activan eso lo podemos ver por ejemplo con Octo Octo, el eternal de la katana su segunda habilidad al pulsarla te resta ti barra para dárselo a los demás pero es una habilidad de cero de cooldown puedes spamearla todas las veces que quieras y puedas en ese turno entonces es una habilidad que es imposible que se active con el full auto porque si no te quedaría sin barra y aquí pasa más o menos lo mismo vemos que con un no de cooldown la pulsa y se expulsa automáticamente porque es imposible que se quede sin barra no llegara al bucle de dividir entre cero y entonces sí que la puede hacer pero después cuando pasamos del 55 pasa a tener cero de cooldown mejora mucho en la faceta de poder manejar nosotros el personaje de una forma más correcta y para alta dificultad mejora mucho esto pero a cambio es de que en el full auto pues perdemos esta capacidad pero que no os preocupe porque esta es la habilidad menos importante creo yo para este personaje la habilidad más importante sería esta de aquí el tentacle rush porque como hemos visto en las pasivas es una cosa que se va a activar muchas veces y depende mucho del tema de los debuffos entonces ¿qué hace esto de serie? 6 hits del 100% de daño a todos los enemigos y el cap es bastante potentillo estamos hablando de 135.000 de base después se le van poniendo lo de las armas y las summons y esto se va por las nubes aparte de eso también tenemos de que cura a todos los aliados 1500 pero los está curando entonces ya estamos teniendo aquí de que tiene un poco de sustain para el equipo y Juni por ejemplo es un personaje gran que existe en luz que su mecánica es de dar barra mientras cura a todo el equipo y después tiene unas activas que ya las tienes que hacer tú personalmente para resetear completamente a un personaje y que sea una trituradora entonces aquí estaríamos con otra mecánica de sustain pequeñita pero muy constante y que además tiene otras cosas aparte porque tenemos aquí que quita debuffos a los aliados así que te estaría quitando los paralizares, los petrificares, los zombificados primero la curación así te comerás el golpe después te quitará el debuffo pero ya estamos haciendo de que es un doble sustain y en base al número de debuffos que tenga el enemigo el número de hits aumenta hasta 10 así que esto puede ser una metreadura y ya he visto a gente de que de forma pasiva está metiendo a lo mejor nuques de 10 millones por turno así que esto sería esta habilidad básicamente convertiría a Yurius si podemos cumplir la mecánica de los 5 debuffos y todo lo demás sería una especie de lich con ciertas restricciones pero en luz entonces ahí hay una serie de problemillas pero vamos a terminar de hablar del personaje tenemos aquí su habilidad que tiene 6 turnos de cooldown y hace 450% de daño de luz con una mágica bastante elevado pero es que estamos hablando de que son 450 y quita un buffo esto es un dispel hacia nuestro enemigo estamos hablando de que este nos ayuda a nosotros y este reduce la capacidad de nuestro enemigo a hacer cosillas y si tiene 10 o más debuffos el enemigo cosa que en teoría vamos a poder hacer con relativa facilidad pues entonces activaría dos veces así que estaremos haciendo doble debuff doble dispel al mismo tiempo que un doble de daño de esto y vemos que sus sus cosillas no están nada mal pero bueno aquí lo del Fehler Formation es esta habilidad aquí también pone debuffos que se me olvidó de comentarlo anteriormente porque esta no es una habilidad que a nosotros nos importe mucho a no ser que la spameemos rápido en el primer turno y ya está y a partir de ahí ya nos olvidamos de ella o si no pues como tendríamos 0 de cooldown cuando tengamos barra pues spameamos para que lleguemos a los 5 buffos por turno esto estamos viendo de que está poniendo debuffos por cada vez que activamos ello y hay una variedad bastante alta así que es difícil que te quede sin ponerle algo y hay algunos bastante curiosos el de putrefacción veneno hace un poquito de daño así que no es muy importante pero si tenemos el hechizado tenemos aquí petrificar cegar el que baje la efectividad del enemigo y tenemos mi señal o el miss por aquí y el paralizar que tiene bicala con el mordisco de la primera habilidad entonces esto ya mete un montón de debuffos son debuffos bastante variados cosa que facilita mucho que podamos hacer esta activación con una eficacia óptima y también tendríamos de que esta habilidad se podría llegar a activar a nuestro gusto también para eso digo de que a lo mejor convendría tener a la eternal del arco siempre a mano para este tipo de combates también estaría muy bien por ejemplo tener a makura para que makura empiece en el combate y después se intereste pero bueno eso ya son muchas cosas y básicamente estaría muchísimo daño siempre y cuando cumplamos esta actividad y tendrían una forma de mantener con sostén a todo el equipo mientras está haciendo el daño y quien se ocuparía de tanquear y todas las demás cosas aparte de hacer mucho daño Cubira Cubira la zodiacal del cerdito pues sería un personaje muy porque muy óptimo y aquí en el tema de las habilidades que podríamos meter con los mps pues el skill damage yo creo que no hay dudas de que esto funcionaría muy porque muy bien y también tendríamos aquí el crítico el crítico también va pero que bastante bien podríamos meter también el tema de los doble ataques para aumentar la posibilidad de que lleguemos rápido a los oggis o tener más barra para poder hacer esto porque cada autoataque implica una activación más de estabilidad y así en general y el resto pues ya sería un poquito a decisión vuestra si veis que el enemigo tiene mucha resistencia a los de bufos o de que va aumentando su resistencia a medida que va utilizando las habilidades pues esto estaría bien por ejemplo este es un personaje que no sirve para luchar contra Fediel ya que Fediel es inmune entonces aunque sus habilidades molan mucho por el tema de que el multihite este se irá espectacular Fediel se lo pasa por la piedra a este hombre entonces tiene sus limitaciones pero aún así es uno de los mejores personajes del banner yo ya lo tengo lo tengo que subir y en cuanto lo suba pues a lo mejor con Lugon que también hace daño de skills cada vez que hace otro ataque es porque tiene el campo en el suelo y el propio campo a lo mejor sirve para esto mejorarlo pero claro está así un poquito en el aire y tengo bastantes equipos de luz como para que este sea una prioridad ahora mismo para mí pero bueno en sí ya veis es un personaje bastante completo cambia drásticamente su mecánica aquí entonces para los que quieran apagar el cerebro y jugarlo y ya está a partir del nivel 55 van a perder una mecánica en el personaje pero para dificultades muy elevadas esto es increíblemente bueno es una de las cosas por las cuales este hombre en su forma de viento era jugado básicamente porque tiene la misma habilidad aquí que consume 10% de barra mete debuffos mete un debuffo también aleatorio y tiene lo mismo este fue aumentado le dieron la quinta estrella para que volviera a ser jugable y se puede jugar en cierto contenido y este hombre bueno es que ha caído en luz luz es un elemento que compite con oscuridad entonces hay un nivel bastante elevado de cosillas pero aún así yo creo que se defiende bastante bien no diría yo que es el mejor del banner porque creo que hay otro personaje que le supera pero yo creo que está bastante bastante bien y nada por aquí os dejo con este vídeo de Jorius y ahora voy a ponerme a grabar ya el siguiente vídeo que será el de Aliza posiblemente venga nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra ay que fresquito con la cabeza rapada ay que gusto ay que gusto a la cabeza rapada